La Confederación Nacional Campesina entregó esta mañana la primera etapa del programa Economía Familiar del Área Acción Juvenil que dirige Miriam Ambrosio y la senadora Meli Romero Celis. Durante el acto se beneficiaron a 60 familias con electrodomésticos, en particular estufas de cuatro quemadores, mientras que 250 recibieron despensas en beneficio de 70 municipios que se encuentran en la región de Valles Centrales. Al acto asistieron el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional Héctor Anuar Mafut Mafut, la secretaria ejecutiva del Tricolor Elizabeth Acosta, entre otros importantes cuadros del PRI estatal. Con imágenes de Marco Galán e información de Marco Santa Ana, para Síntesis Televisión Oliva Francisco. ¡Gracias!